En exclusivo para el sapo chismoso en el concierto de los hermanos Yaité. En exclusivo para el sapo chismoso en el concierto de los hermanos y el concierto de los hermanos y el concierto de los hermanos y el concierto de los hermanos. El sapo chismoso en el sur como Chu. El sapo chismoso en el concierto de los hermanos y 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 Fuera, fuera, se te cambia, fuera, fuera, fuera La gente, hace tu vida lo que quieras Pero amor, te sigo tanto como un perro Fuera, fuera, fuera La gente, vive tu vida lo que quieras Pero amor, tu corazón ante la madre Fuera, fuera, fuera Fuera, 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 fuera ¡Gracias!